La consulta y la participación de los niños y adolescentes es uno de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que por cierto se cumplen 25 años de haber sido ratificada en noviembre de 1989, y en el que se establece la necesidad de tomar en cuenta la opinión y el parecer de los niños y adolescentes en todo lo que les incumbe, tanto en la escuela como en la familia, en la sociedad, en fin, pero en el ámbito médico realmente es poco lo que se ha hecho al respecto y digamos que es un campo virgen para el desarrollo de la manera de aplicarlo y de dar de este derecho. Puedo decir que precisamente sobre el tema se realizó una experiencia en niños que acuden al servicio de quimioterapia ambulatoria en el Instituto Nacional de Pediatría, junto con la UAMS 8.000, con el programa Infancia, y esta experiencia, que fue una experiencia realmente preliminar, nos dio la oportunidad de platicar, de interactuar con niños entre 5 y 17 años, con técnicas lúdicas, técnicas apropiadas a su etapa del desarrollo, porque evidentemente los niños no pueden ser consultados de la misma manera si tienen 5 años o tienen 8 o tienen 10 o 15. Cada uno tiene una forma diferente de expresar o de comunicar sus necesidades de una manera adecuada a su etapa del desarrollo. El resultado de esa experiencia es un proceso que estoy trabajando actualmente con un grupo de investigadores para darlo a conocer y difundir, digamos, esta experiencia que fue muy valiosa porque nos permitió acercarnos a identificar las necesidades, las opiniones, el parecer, de niños y jóvenes con enfermedades diversas como puede ser leucemia, hemofilia, diferentes enfermedades que no requieren en ese momento ser hospitalizados, pero sí que acuden a actividades como puede ser estudios de diagnóstico, tratamiento, quimioterapia, transfusiones, etc. Y nos dio un panorama increíble, es decir, opiniones de temas que nadie podría haber interpretado si no fuera porque lo escuchamos de su propia voz. Ellos son los que saben sus necesidades y en ese sentido, bueno, creemos que aporta mucho un acercamiento en un hospital pediátrico a la voz de los niños, que son los usuarios finales de estas instituciones y esto probablemente sea muy benéfico incluirlo en todos los procesos de mejoramiento de la calidad de los sistemas de salud, que sabemos que la satisfacción del usuario es un componente primordial y no nada mejor que la opinión de los niños y adolescentes que son atendidos en un hospital pediátrico para incorporarlos. Esta investigación, estos trabajos, están por publicarse en algunas revistas médicas especializadas, ¿cuáles serían? Estoy trabajando intensamente para dar a conocer los resultados de esta experiencia de participación infantil y juvenil en los servicios de salud, tanto en el ámbito médico, es decir, revistas pediátricas, revistas médicas, pero también en otros ámbitos porque sabemos que finalmente alrededor de la figura del niño pues interactúan también maestros, los servicios de escolaridad, psicólogos, educadores, policultistas, en fin, todo un conjunto. Entonces también estoy trabajando para publicarlo en otros ámbitos y esa es la idea, ¿no? Tanto, inclusive no solamente a nivel nacional sino también internacional que sabemos que hay un interés en este tema. ¿Cuáles son las respuestas más interesantes que te encontraste a platicar con los niños cuando les preguntas sobre sus derechos? Por ejemplo, los niños nos refieren la programación de las televisiones, de los sistemas de televisión que hay en los hospitales, tanto públicos como privados, en este caso fue público, indicándonos que fuera más adecuada a sus intereses y gustos, desde quien pedía, bueno, las caricaturas o algún programa que para ellos fuera necesario o interesante. Situación que probablemente la parte administrativa o la parte directiva de una institución de salud no se percataría o no le daría tanta importancia. Otro, por ejemplo, que incluyeran videojuegos o que hubiera en las largas horas de espera, consultas externas. Muchas veces los niños, bueno, no tienen actividades lúdicas o actividades de entretenimiento y ellos nos propusieron estas que es muy lógico que las pidan y a las cuales probablemente se pudiera satisfacer y dar una respuesta en beneficio de su atención e inclusive algo que es parte también de las nuevas líneas que estoy trabajando es sobre el papel del juego, el papel de estas actividades, de estos derechos en los resultados terapéuticos. Es decir, cómo esto también generar un ambiente digamos agradable, un ambiente propicio para los niños y adolescentes, también puede ser una manera que repercuta en un mejor pronóstico o en una mejor respuesta al tratamiento finalmente. Por decir, seguramente esto garantiza un mejor apego al tratamiento, que es una parte primordial de la atención a la salud. Es decir, que el niño se tome sus medicamentos o que acude a sus consultas o que acepte ciertas intervenciones, bueno, tal vez si él siente que es un lugar en donde se le toma en cuenta, tenga una mayor tendencia a un apego y esto repercuta obviamente en un mejor resultado final. Es interesantísimo esto que propones. Yo no veo ningún problema para que con la culta y el sistema de salud digan, oigan, vamos a poner una sala para que mientras los niños esperan la consulta, pongan, lean, hagan con colores, oyen, hagan rompecabezas, bueno, sería una cosa sensacional. Y a la vez la medicina privada, que suele ser muy cara, bien podría invertir en un sistema de televisión cerrado en donde haya programas como Big Man que le encantan a los niños u otros que se produzcan y que mantengan a los niños informados de los avances en salud para tratar sus enfermedades, por ejemplo. Entonces, tiene un potencial enorme esta investigación. Sí. Debo decir que esta actividad fue posible gracias, bueno, al programa Infancia de la UAM Xochimilco, al servicio de escolaridad del Instituto Nacional de Pediatría, el servicio también de quimioterapia ambulatoria, pero muy específicamente encontramos un espacio que es la ludoteca hospitalaria de ese servicio. Hay varias ludotecas en los hospitales, hay servicios de escolaridad que se enfocan mucho al derecho a la educación, el derecho al juego, pero todavía falta avanzar más en el derecho a la participación, es decir, espacios dentro de los servicios de salud donde se puedan reunir los pacientes, los niños, los adolescentes, quizás a discutir, a platicar, a proponer cosas relacionadas con la atención, con lo que ellos viven. Entonces, en ese sentido, la ludoteca es un espacio privilegiado. Los niños para ellos no van a que les saquen sangre o a que les pongan un catéter o a que les administren un quimioterapico. Ellos van a la ludoteca, es el punto de reunión y de encuentro con sus contrapartes, con sus iguales y evidentemente es un espacio muy adecuado también para procesos de este tipo. Entonces, también ahí me parece también muy importante el papel de estos espacios, darles un giro y que en el caso específico de los que nos desempeñamos en el ámbito médico, sanitario, la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, volteemos a ver otros espacios más allá del consultorio. Volteemos a ver, por ejemplo, la ludoteca hospitalaria y otros espacios para darles un nuevo sentido en función de esta perspectiva que ya así se llama, que es el enfoque de derechos, que creo que es parte de la tarea que nos toca y a la cual yo me, digamos, me interesa y promuevo a que también el personal de salud adoptemos realmente el enfoque de derechos, que no es nada más saberse que tienen unos derechos y de memoria listarlos, sino lo más importante es la práctica, cómo se aplican en la cotidianidad sin interferir con las labores primordiales de asistencia, de investigación de docencia, pero que están enfocadas a personas muy especiales con plenos derechos, que son los niños y los adolescentes. Gracias. 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 Gracias.